Este lunes 26 de febrero se percibieron temperaturas muy bajas en el albergue Los Crestones en el Parque Nacional Chiripó. De acuerdo con el director de esta área protegida, Gravin Villegas, se registraron hasta menos de 5 grados, lo que generó gran cantidad de escarcha. Ayer el funcionario Johnny Castro Araya, que estaba destacado en el albergue Base Crestones, se levantó a eso de las 5 de la mañana y al revisar el termómetro, vio que la temperatura había bajado a menos 5 grados Celsius, razón por la que entonces salió para revisar si había escarcha, lo cual colaboró positivamente. Este fenómeno no se presenta hace años en este lugar. El día de ayer a las 5 de la mañana, la temperatura registrada en Base Crestones fue de menos 5 grados centígrados. Hace varios meses e incluso años no teníamos registrados temperaturas menores a menos 2 grados centígrados. Es un fenómeno que hace años se daba principalmente para los meses de diciembre y enero. Estas temperaturas permitieron que sobre la vegetación se formara escarcha, y es lo que podemos observar en las fotografías que están circulando en las redes sociales. Son fotografías tomadas por el funcionario del Parque Nacional Chiripó, que está destacado en Base Crestones, y por los colaboradores del Consorcio Aguas Eternas. Cabe indicar que las fotografías están tomadas a 3.400 metros de elevación, que muestran que sin duda en la cima del cerro estuvo aún más frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!